Si fuiste el dentista y no te enseñó cómo debes cepillar tus dientes, estamos en un grave problema. Si tú te cepillas los dientes rápidamente o simplemente te lavas los dientes y sientes un mal olor, es porque no estás cepillando todas las caras de los dientes. ¿Caras? Sí, las caras de los dientes. Imagínate que tú vayas a la ducha y solo te bañes la parte de delante. Si te olvidas de cepillarte la espalda y los costados, imagínate qué cantidad de suciedad puedes estar acumulando. Lo mismo va a pasar con tus dientes. Es por eso que quiero enseñarte la técnica que vas a usar de ahora en adelante. Y esta técnica te va a ayudar a reducir las suciedades en tus dientes y sobre todo a mantener una buena salud y un buen aliento. Esta técnica la van a usar a partir de 13 años en adelante. Ya que vamos a empezar a ver los dientes de adultos. Cuando tú empieces a ver en tu pequeño los dientes de adultos que se llaman permanentes, esta técnica es la que tienes que utilizar. Vamos a ver a continuación la técnica de más modificado para empezar a practicar tu cepillado desde ahora. Lo primero que tienes que hacer es alistar tu cepillo dental y luego tu pasta dental. Recuerda primero utilizar un cepillo dental que esté con las cerdas rectas. Si están abiertas de esta forma, así o así, recuerda que ese cepillo ya lo tienes que descartar. Luego vas a colocar la pasta dental en esta cantidad, solo en la punta, para que te ayude a controlar la espuma que se va a formar durante el cepillado. Luego que utilices la pasta dental, vas a aplicar esta técnica que vas a ver a continuación. En esta técnica, primero divide tu boca en cuatro partes. Vas a dividir una línea en el medio y una línea que corta a la boca, separando los dientes de arriba con los dientes de abajo y separando el lado derecho con el lado izquierdo. El cepillado dental en esta técnica no tienes que tocar las encías, simplemente tienes que cepillar los dientes. Recuerda esta técnica, es tirar todo lo que estás tocando hacia afuera. ¿Cómo ves a continuación? Luego que toques la cara del diente hacia afuera, en la cabecita de tu cepillo van a caber dos dientes. Vas a ir de dos en dos, diez segundos. La punta de la cerda va a tocar la encía, pero no la vas a cepillar. Vas a tirarlo todo hacia afuera. Es como si estuvieras rascando al diente o barriéndolo. También se le conoce como técnica de barrido. En la cabecita de tu cepillo va a caber dos dientes. Vas a ir de dos en dos, diez segundos. Uno. Diez. Recuerda que en esta técnica, muy aparte de dividir la boca, vamos a cepillar tres caras. Vamos a cepillar la cara de adelante, la espalda y la base con la que masticamos o aplastamos los alimentos. Listo. Vamos a empezar como ves en el video. Dos dientes, diez segundos y tira todo hacia afuera en la suciedad. Vamos a ir con los dientes del medio. Luego vamos a ir a un lado. Hasta el último diente. Recuerda cepillar hasta el último diente. ¿Ok? Hasta el último diente. Luego en la cara interna vas a cepillar de esta forma. Puede ser horizontal, también puede ser vertical como ves en el video. La idea es que estés rascando esas caras que necesitamos limpiar. Y así vas a ir de un lado hasta el otro lado. Luego terminamos la cara del frente, terminamos la espalda, nos vamos a la zona donde vamos a aplastar los alimentos. En esta forma vamos a cepillar también diez segundos. Vamos a rascar hacia afuera. Aquí vamos a rascar hacia afuera. Y listo. Terminamos con los dientes de arriba. Vamos con los dientes de abajo. Vamos a inclinar nuestro cepillo de esta forma y vamos a tirarlo hacia afuera. Exacto. De dos en dos, diez segundos. Quiero que veas cómo se está cepillando los dientes. Entonces vamos a comenzar desde el medio y vamos a ir así sucesivamente hasta el último diente. Luego vamos a ir de igual forma del otro lado hasta el último diente. Luego vamos a continuar con la espalda de esta forma. Todo hacia afuera. Puede ser horizontal o así, vertical. Como tú te acomodes. La idea es que estés rascando para limpiar esa cara que normalmente no se cepilla. Así vamos a ir sucesivamente hasta el fondo de un lado y del otro lado hasta el fondo. Y finalizamos los dientes cepillando la cara con la que masticamos. Aquí sí le vamos a necesitar ejercer fuerza para limpiar. Ya que en esas zonas tenemos huequitos, fosas que hacen retentivo a los alimentos. Hace que ahí se empiecen a depositar más alimento de lo normal. ¿Por qué el mal olor existe? El alimento que tú comes en el día a día va a provocar que éste esté descomponiéndose, pudriéndose en tu boca. Supongamos que tú desayunas y te olvidaste de cepillarte los dientes. Ese alimento en la noche ya está descompuesto. Al estar pudriéndose en la boca las bacterias se le van a ir pegando. Y esto va a provocar que empiece a generarse una acidez. Y por ende ya hay un olor. Eso es lo que provoca el mal olor. Otro factor podría ser la acumulación de alimentos que tienen olores muy fuertes como la cebolla. Definitivamente ese es un olor natural que poco a poco se irá yendo. Así que tú te cepilles fuerte o bastantes veces, realmente es un olor que se va a ir yendo de a poco. No te olvides cepillar, como ves en el video, la lengua, que también es un gran acumulador de suciedad y de bacterias. 10 segundos y todo tíralo hacia afuera. ¿Por qué? Porque estás tirando todos los alimentos, residuos y bacterias. Recuerda cepillarte los dientes por lo menos 3 veces al día después de cada alimento. Un tip que te doy es pasa la lengua por todas las caras de tus dientes. Después de que termines de comer sin cepillarte y vas a sentir las caras de tus dientes rugoso. Luego de ello, cuando tú termines de cepillarte, vuelve a pasar la punta de la lengua y vas a sentir tus dientes lisos después del cepillado. Y esto ocurre porque estás eliminando la placa, el sarro, la suciedad, que tus ojos a simple vista no lo ven, pero sí lo sientes. Espero que esta técnica de cepillado te sirva de mucho. Dale like, comparte, dale seguir y nos vemos en el siguiente video para enseñarte qué pasta y qué cepillo te voy a recomendar. Espero que este video te ayude de mucho y recuerda que la mejor técnica de cepillado no es la que demore más de 5 minutos. Es en realidad la técnica con la cual tú veas y sientas que vas a eliminar mayor cantidad de suciedad en tus dientes. Coméntame si necesitas de mi ayuda para apoyarte. ¡Nos vemos!